Y ya vamos, señora, escucha nuestros flamores. Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial de Canal 13 y San José TV que iniciamos desde las ocho de la mañana, continuamos aquí en vivo desde la Basílica de Los Ángeles. A esta hora le damos la bienvenida a Jason Granados de San José TV. ¿Cómo estás, Jason? Buenos días a usted y también para todos los amigos que nos sintonizan ahora también a través de Canal 13. Muy contento de poder compartir esta transmisión tan importante en este primero de agosto, Día del Peregrino, un día muy importante para todos los creyentes. Así es, también le damos la bienvenida a el sacerdote Ronnie Solano de la Pastoral Familiar. Padre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eisel, buenos días, Jason, y buenos días a todos los hermanos y hermanas que en este momento están conectados con nosotros en esta transmisión especial de la misa de vistición de Nuestra Señora de Los Ángeles. Muy rápidamente, antes de darle el paso a nuestra compañera Katia Menezes que está en un sector de la plazoleta, para que la gente en casita sepa, están alistando ya la imagen de la Virgencita de Los Ángeles. Es un trayecto que realizan como tipo procesión desde el altar hasta el templete. Exactamente, ya la imagen fue bajada del trono donde ella se encuentra, donde está siempre, y será trasladada desde ahí hasta la plazoleta. De hecho, desde allí inicia la Santa Eucaristía con la procesión de entrada, así se llama, ¿verdad?, y llega hasta el templete. En esta ocasión, Eisel y amigos televidentes, y la gente que nos escucha también, que nos sigue por redes sociales, cuatro agricultores de la zona norte de Cartago, específicamente de Santa Rosa, de Oriamuno, son los que van a cargar la Sagrada Imagen en Andas. Qué lindo, definitivamente una tradición bellísima. Precisamente, parte de la tradición es que cada primero de mayo, también muchas señoras y señores traen los vestiditos que ellos mismos hicieron con sus propias manos, con la fe de que se ha bendecido en esta hermosa ceremonia. Katia Menezes, quien ha estado también a lo largo de los últimos días llevándonos hasta sus hogares, todas estas lindas tradiciones, nos tiene más detalles acerca de esta actividad. Katia, buenos días, adelante. Con las personas, los romeros que vienen desde Zambito, de Cotobrus, ellos salieron el domingo. Hemos observado lágrimas, cansancio, satisfacción de todos los sentimientos que ustedes se puedan imaginar en este momento. Miren las imágenes que nos tiene nuestro compañero Don Johnny Villagra. Mientras tanto, vamos a conversar con Doña Roxana Cordero, quien es una de las personas, de las devotas que han venido hasta este lugar. Doña Roxana, muy buenos días. Un gran esfuerzo han realizado todos ustedes. Hemos observado cómo hay niños, personas de todas las edades, niños, adultos, jóvenes, incluso hasta adultos mayores. Buenos días. Buenos días, sí, es correcto. Vienen de todas las edades. Hay una señora como de ochenta y pico de años que viene ahí. Tenemos niñitos pequeños también. Y sí, es un gran esfuerzo tanto de todos los romeros como de las personas que nos ayudan a lograr esto. Tenemos equipo médico, bueno, una organización, cocineras, transportistas, todos nos ayudan. ¿Qué la trae hasta la Virgen de los Ángeles, hasta este lugar aquí en Cartago? ¿Alguna petición, algún milagro, algún agradecimiento a nuestra patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles? Claro que sí. Nosotros, en especial nosotros. Hemos tenido, hemos tenido, tenemos una muchachita con parálisis y retardo que siempre nos dijeron que nunca iba a hablar, que nunca iba a caminar. Y ahí está. ¿Ya camina? También camina, habla, tiene veintidós años, es maravillosa, angélica. Todos nuestros hijos son una bendición de Dios, ¿verdad? Pero también pedimos unas gemelas, sí, ahí están las gemelas. Mi nieto, no, es un niño autista que no hablaba. Hicimos la lomería por él y habla, mi chiquito. Tengo audios maravillosos que él me manda y también. Dentro de todo, pues, muchas solicitudes, muchas peticiones de mis amigas, de sus hijos, compañeros de trabajo. Bueno, pero es que los milagros existen, Doña Roxana. Como hay gente que dice que no, yo insisto, aunque los milagros existen porque la fe existe, la sentimos en nuestros corazones. Claro que sí, nosotros damos fe de eso. Sabemos perfectamente que es nuestro Señor el que nos concede cada una de esas cosas. Pero sí creemos en que su madre le toca el bracito, ¿verdad? Y le dice, recuerda, recuerda que ya nos pidieron por eso. Bueno, y es que viene usted acompañada de su esposito. Buenos días. ¿Existen o no existen, Señor, los milagros de la Virgen de los Ángeles para todos aquellos que todavía en este momento tienen algún padecimiento, algún sufrimiento? ¿Usted puede dar fe? Mi concepto de todo esto, mira, sí existen, sí existe el milagro, el milagro está en nuestros corazones, está en nuestros deseos. Y los que no creen en que la Virgen me ha llegado en esa cuestión, yo les digo, yo les digo, me llámenme, pregúntenme, para decirles cuántas cosas les podemos decir que la Virgen sí está presente y ahí le toca la hija, el alijo, el hombro. ¿Llegó usted hoy con mucho sentimiento? Lo hemos visto muy emotivo, muy emocionado. Es que no sea emocional. Son nueve días de recorrido, no sabemos si llegamos o no llegamos estos días, por lo menos ayer estuvo muy frío, muy lluvioso, los pies agotados. En el caso de mi esposa, ustedes verán que no tiene planta, no es una sola bomba toda. Y sangre y puña, y hay algo más, hay algo más que nos mueve para seguir, para seguir, para caminar. Así ya no hayan fuerza, no se pueden levantar los pies, pero uno dice, por llegado aquí, y usted se queda viviendo esa basílica, la mayoría de las cosas. Muchísimas gracias, y vemos aquí las imágenes de los romeros, de las personas que vienen desde San Vito, de Cotobrus, han llegado. Recuerden que vienen varios grupos desde la zona sur, ustedes pueden observar las imágenes, muy emotiva, la gente muy emocionada, a pesar del cansancio, a pesar de todos los sentimientos que tienen en este momento, todavía están esperando que comience la, ellos están aquí detenidos para que comience y puedan ingresar los sacerdotes. Gracias, Katia. En algunos minutos nos vamos a enlazar con la señal de San José TV, quien también va a llevar hasta sus hogares todos los detalles de la previa de la misa de vestición. Nada más voy a hacer una corrección, porque antes del pase de Katia dije que era primero de mayo, yo estoy pensando en los diputados hoy, Jason. Es que vienen mañana, entonces por eso es, que mañana vienen a la misa del 2 de agosto, entonces por eso fue la confusión. Sí, bueno, mi cerebro trabaja muy rápido, entonces. Bueno, Jason, usted ayer me dijo que me iba a averiguar un dato, y yo le pregunté sobre la cantidad de años en la que se lleva haciendo la tradición de la vestición. Sí, esta tradición, Eisel, es una tradición que inicia principalmente aquí en Cartago, para la gente de Cartago. En un principio se hacía desde la sacristía, con el padre Sandí, que fue uno de los sacerdotes que estuvo muchos años acá en la basílica, cuando Monseñor José Francisco Ulloa era el padre de la basílica que pertenecía en ese entonces al arquidiócesis de San José. En 1992 inicia esta tradición, entonces es una tradición reciente. En los últimos años se ha acrecentado más y ya podríamos decir que es nacional, ¿verdad? Que es nacional y que ya se hace con muchísimos vestiditos. Imagínate que en un principio se le probaban todos los vestidos a la Virgen. Desde un tiempo para acá ya eso se hizo insostenible, porque es mucha la cantidad de personas que hacen vestiditos. Y ahora se escogen con anterioridad y se traen, sí, se invita a la gente a que los traiga, se les da la bendición acá en la plazoleta, pero ya no se le pueden probar a la imagen. De hecho es por segundo año consecutivo que se hace a cargo de una diócesis. Este año a cargo de la de San Isidro General y el año pasado de la de San José por el tema del año jubilar. Exactamente, el año pasado, ¿verdad? La arquidiócesis de San José tuvo el honor de iniciar con esto porque era el año jubilar de San José. Este año nos encontramos, según la Iglesia Católica, y aquí el padre nos puede tal vez dar más detalles, en el año jubilar de San Isidro. Sí, en el año jubilar de San Isidro empieza esto como una iniciativa del Santo Padre que le concede un año jubilar a Madrid, donde está precisamente San Isidro Labrador. Y esto porque se cumplen 400 años de la canonización de San Isidro y 850 años de su nacimiento. Y a partir de ahí, entonces también se empieza a decretar año jubilar de San Isidro en diferentes lugares del mundo y especialmente donde hay una devoción muy particular a este santo. En este caso, en Costa Rica, en nuestra provincia eclesiástica, tenemos una diócesis dedicada a San Isidro Labrador. Precisamente, padre, bueno, ahora vimos como a las 8 entrar una delegación de Romeros, de Pérez Celedón, casi 700 personas, fue muy lindo. Y además hoy la misa de vestición también va a ser presidida por el obispo de San Isidro General, que tiene muy poquito de haber sido nombrado. Exactamente, creo que para Monseñor Miguel es una alegría muy grande poder presidir hoy esta Eucaristía en el entorno del año jubilar de San Isidro Labrador y también por el vestidito que se le va a poner a la imagen de Nuestra Señora. Gracias, Jason. Bueno, te doy a vos el pase porque ya estamos en vivo, me dicen, en Radio Fides y en San José TV. Exactamente, le damos la más cordial bienvenida también a todos los que se unen a esta transmisión especial que les estamos llevando desde el templete de la Basílica de Los Ángeles. Muy buenos días para todos los amigos de Radio Fides y San José TV que se unen a esta transmisión que estamos compartiendo. Tenemos el honor de compartir con Canal 13 y con la directora del noticiero, Eisel Chacón, que nos acompaña en esta mañana, el padre Ronnie Solano, conocido también productor de Radio Fides y San José TV, director nacional de Pastoral Familiar y que el día de hoy nos va a acompañar en los comentarios de la Santa Eucaristía. Así es. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes en esta transmisión y por supuesto muy agradecida con todas las personas que nos acompañan desde sus hogares, que nos escuchan por radio, que nos ven por televisión y también en redes sociales. Exactamente, bueno, hoy es un día muy especial, es el día del peregrino, primero de agosto, esta Santa Eucaristía de la Vestición que ya se hace de tradición nacional, que está a pocos minutos de iniciar. La Santa Eucaristía empieza desde el momento en que bajan la imagen del trono, esta imagen va a recorrer los pasillos de la Basílica, llega hasta el templete, recorre la plazoleta y en el momento que está instaurada en un espacio que tiene también en el templete, ahí ya estaría iniciando la Santa Eucaristía. Cuatro agricultores de la zona norte de Cartago, específicamente de Santa Rosa, de Oreamuno, serán los que lleven las andas de la Sagrada Imagen. Esta imagen, Eisel, es lindísima la historia, porque esta imagen va custodiada por la fuerza pública, porque la Sagrada Imagen tiene distinción de ministra de Estado. Entonces, por eso es que cuando la imagen anda afuera, que sale muy poco de la Basílica, va custodiada. Qué lindo, Jason, saber ese tipo de cosas. También el padre de Ronnie nos puede contar un poquito más acerca, bueno, de esta tradición, digamos, cuál es el rito, porque es un rito el que se sigue en este primero de agosto, padre. Sí, vamos a ver, lo que puede empezar como un signo de P.A. popular, yo creo que es a la vez un signo de evangelización. ¿Por qué? Porque fíjese usted que San Pablo, en su carta a los Efesios, particularmente en el capítulo cuarto, habla de despojarse del vestido viejo y vestirse del vestido nuevo. Y creo que a los pies de Nuestra Señora, en este rito de la vistición, podríamos nosotros pensar en esto, ¿verdad? María Santísima, la que nos dice en la Palabra de Dios, hagan lo que Él les diga. Y Jesús, a través del apóstol Pablo, pues nos está diciendo esto. Bueno, vamos a ver, como cristianos queremos serles fieles al Señor, pero lamentablemente le fallamos. Quitémonos ese vestido viejo del pecado, de la debilidad, de la fragilidad, y revisámonos del vestido nuevo de la gracia, ¿verdad? Es decir, de la vida en el Señor. Somos bautizados y el ordinario del cristiano tiene que ser la santidad. Así es que creo que esta celebración tan linda y este rito tan hermoso, podríamos verlo desde esta perspectiva. También para que nos sintamos evangelizados e invitados a ser cada vez mejores cristianos, como nos pide también María en el Evangelio. Algo muy lindo, y que lo vivimos cada año, es que muchas personas traen estos vestiditos para llevárselo a alguna persona enferma, alguna persona que no pudo hacer la romería. Es una tradición muy linda. Jason, vos que lo has vivido por muchos años, contanos esa experiencia, ese sentimiento, ¿verdad?, que se vive aquí en la Basílica. Es algo muy bonito, Eisel, y amigos televidentes de Radio Escuchas, porque la gente tiene mucha fe, y yo creo que eso es muy importante. Venimos de dos años donde no se hace romería. El año pasado sí se hizo esta eucaristía, ¿verdad?, se transmitió por diferentes medios de comunicación, pero hoy nuevamente los peregrinos vuelven al templete. Entonces, ya vimos en las imágenes, ¿verdad?, la cantidad de personas que traen sus vestiditos, como decías, para pagar alguna promesa, para regalarle a alguna persona enferma. La fe, definitivamente, como lo bien decía el Padre, mueve definitivamente al pueblo de Costa Rica. Nos dicen las autoridades que esperan más de dos millones de peregrinos, porque realmente creo que todo este tiempo que hemos pasado con pandemia, que hemos tenido tantas restricciones, es como un aire, Padre, eso que se vive el día de hoy, porque definitivamente la gente, esto que decía Eisel, que trae los vestiditos, la fe significa algo no solamente importante en la espiritualidad, sino en la parte cultural también del pueblo costarricense. Claro que sí, es que Costa Rica sigue siendo un pueblo mayoritariamente religioso, ¿verdad?, y está precisamente la peregrinación al santuario Nuestra Señora de los Ángeles, eso es lo que mueve, mueve esos sentimientos religiosos que tenemos los costarricenses, y después de dos años de pandemia, donde yo creo que todos de alguna u otra manera sufrimos, yo creo que en el corazón de muchos costarricenses está el deseo de venir a caminar hasta el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, a darle gracias al Señor a través de Nuestra Señora, por muchas cosas que se lograron en tiempos de pandemia, ¿verdad? Precisamente, bueno, vamos a vivir de cerca el testimonio de estas señoras y señores que, como yo les decía, vienen aquí a la Basílica de los Ángeles para llevar ese vestidito que hicieron con sus propias manos. Katia Meneses, que está abajo en el templo, en la plazoleta, nos tiene más detalles, Katia. Bueno, y es que en estos días, luego del campeonato de Cartago, ya los romeros cartagineses se han hecho presente, y don Carlos Cortés es uno de los cartagineses, ¿viene usted a darle gracias a la Virgen porque ganó Cartago el campeonato, o viene por alguna petición en especial? Don Carlos, muy buenos días. Bueno, no, por muchas peticiones que me han pedido, y sobre todo como yo acompaño al grupo de Zambito, tengo cinco años de acompañarlo, y este año me vestí de Cartago todos los nueve días. ¿Cartaguito campeón? Hasta el último minuto. Cuéntenos un poco sobre la trayectoria de la gente de Zambito de Cotobrus, don Carlos. Muchas personas ayudando, hemos observado a la Cruz Roja costarricense, algunas personas de salud, y lo que son los doctores, han venido ustedes dándole apoyo a todas estas personas. Es que eso es muy lindo, y era que uno se dedica nada más a caminar, el grupo de asistencia de esa gente es muy lindo, las cocineras, los guías y todo eso, uno se dedica solo a caminar, y no nos falta nada de camino. ¿Porque lo traen las comiditas, o porque en la calle, durante el camino, la gente les ayuda? Bueno, aparte de que ellos son una comisión, una comisión que nosotros pagamos una cota, y esa cota cubre todos los nueve días, pero hay mucha gente linda en el camino, pueblos que salen a la calle a darnos asistencia. Mire, ya se oyen las, las, hay, oh, déjeme contarle, don Carlos, que hay ocho campanas en la Basílica de Los Ángeles, y cuatro de las que tienen nombres, que nosotros hemos estado presentando información, de las que se oyen en este momento allá de fondo, son la Reina de Los Ángeles, la Josefa, la Rafaela, y la Campana Costa Rica. ¿Toda la vida nos han acompañado estas campanitas en Carcajo? Claro que sí, claro que sí, este, desde que, yo soy ya criado aquí, de chiquitito, mi mamá me traía aquí, y soy baptizado aquí. Muchísimas gracias a don Carlos, y lo felicitamos por esta labor tan bonita de acompañar a los romeros que vienen desde Zambito de Cotobrus, es de donde ellos están viniendo. Eisel, tiene usted más información, porque ya vemos que hay movimiento en la Basílica de Los Ángeles. Gracias, Katia. Precisamente acabamos de publicar en nuestras redes sociales una foto que nos facilitó nuestro compañero Jason con la imagen de la negrita de Los Ángeles que ya fue bajada del altar, que ya está ya lista para hacer este recorrido que Jason nos comentaba hace algunos minutos. Padre, le pregunto, ¿esta ceremonia es diferente a una misa de la que se hace los domingos? Cuéntanos un poco, ¿cómo se diferencia? Sí, claro. Vamos a ver, es una eucaristía, ciertamente es una eucaristía, pero antes de iniciar la eucaristía, pues se hace todo este rito de la vistición de la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles. Después de que se hace esta vistición, que se bendicen vestidos, etc., después de ahí inicia la eucaristía, podríamos decir con la procesión, ¿verdad? Porque la eucaristía siempre inicia con la procesión de entrada que llamamos, que en este caso, como lo decía Jason hace un ratito, inicia desde el trono de la Virgen de Los Ángeles, pasando todo el templo de la basílica, cruzando parte de la plazoleta y llegamos al templete que llamamos, donde se va a realizar la Santa Eucaristía. A partir ya del inicio de la eucaristía, pues todas las partes, por decirlo así, de la Santa Eucaristía se mantienen igual. De hecho, ya en este momento inició la procesión de entrada. Ya en pocos minutos vamos a tener la imagen de la Sagrada Patrona de Los Ángeles, saliendo de la Basílica de Los Ángeles, dirigiéndose hasta el templete acá en Cartago. Es importante recordarles y a todos los que en este momento se unen a esta transmisión, que es la misa de la vestición. Hay cinco vestiditos que la diócesis de San Isidro del General propuso para que uno de estos porte la Sagrada Imagen desde el día de hoy hasta el próximo año. Es un año completo que tiene esa ropita la Virgen. Sí, precisamente. Y también contarle a la gente que la negrita se muda de casa por un mes a partir del 3 de agosto, padre, ¿verdad? Exactamente. Es que somos Tejareño los dos, ¿verdad? Yo no sabía que el padre era de Cartago. Yo soy Tejareño. Ah, no me diga. Ah, qué bueno, ¿eh? Bueno, después tenemos que ir a tomar un papecito entonces. No, sí, después no. Muy bien. Sí, sí, yo estoy Tejareño y la verdad, y siempre lo digo, amo a Cartago, ¿verdad? Sí, y bueno, como usted también es Cartaga, entonces, pues, creo que compartimos los mismos sentimientos de lo que significa todo esto para el Cartaginés. Yo sé que para todo el país, por supuesto, pero uno es de niño, respira la devoción a la Santísima Virgen María, pienso yo, en Cartago, sobre todo, por estas fiestas de agosto. Ciertamente, este, el 3 de agosto, tenemos lo que, la tradicional pasada, ¿verdad?, de Nuestra Señora, de la imagen de Nuestra Señora, desde acá, desde la Basílica de Los Ángeles a la Catedral de Cartago, ¿verdad? Este, de años, una tradición de años que, yo diría que, si bien es cierto, llama la atención de muchos, de muchos costarricenses, es, es como, como una tradición muy cartaga, ¿verdad? Este, en la pasada, en esta del 3 de agosto, vemos muchos cartagineses participando. En la pasada grande, que tenemos la tradición de llamar los cartagos a septiembre, cuando la imagen se doble para acá, en la pasada grande, hay mucha gente de todo el país presente. Ya trasciende, eso es lo importante, ¿verdad?, que ya, ya trasciende, como es toda la vestición, en un principio fue muy cartago, ya trasciende a nivel nacional, y se van instaurando ya propiamente como parte de la cultura. Exactamente. Bueno, vos nos decías desde 1992 que se da esta tradición, pero nace principalmente por protección del material original de la Virgencita, para que no estuviera con el contacto directo con todo su... Con el resplandor. Exactamente, sí, creo que ese fue el objetivo en un inicio, ¿verdad?, de que se protegiera la imagen, la piedrita, ¿verdad?, que tiene ciertas características, ¿verdad?, por su composición, entonces se ideaban estos vestiditos para protegerla del resplandor, y ya posteriormente, entonces, sí, funcionó como también, no funcionó, sino que se fue haciendo como una tradición muy bonita, porque imagínese lo que es tener en la casa un vestidito que haya tenido la Virgen, por supuesto. Claro, eso sería uno. Y llama muchísimo la atención, porque en muchos hogares de Costa Rica, donde está la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles, ¿verdad?, ya también hay tradición de la gente hacerle vestidito, o sea, está la imagen y el vestidito, sí. Sí, compañeros, quiero contarles que ya vemos en imágenes la Cruz Alta, que inicia, que ya, ahí la tenemos en pantalla, y les describimos a los que siguen por medio de las frecuencias de radio, tenemos la Cruz Alta, que indica, Padre, precisamente, que ya inicia la Santa Eucaristía, ahí va el Libro de los Evangelios, posteriormente desfilan los seminaristas, diáconos, sacerdotes, y la imagen vendrá al final. Sí, me imagino que viene entonces al final, porque la procesión siempre la presiden los ministros de la Santa Eucaristía. Sí, entonces ya se viste esta plazoleta de Los Ángeles de mucha devoción, vemos también a la gente ahí, ¿verdad?, esperando que pase la imagen. Es una oportunidad lindísima de tener la imagen tan cerca, ¿verdad?, porque la imagen, como bien lo decíamos, pasa resguardada todo el año en el trono, y entonces aquí la gente que llega a esta Santa Eucaristía, tiene la posibilidad de poder, pues, tener la imagen muy de cerca. Ustedes lo decían, al inicio era una tradición, una fiesta muy cartaginesa, pero con el paso de los años se ha convertido en una fiesta nacional. Hoy, por supuesto, muchas de las personas que están aquí presentes son vecinos de Cartago, sin embargo, también hay romeros que vienen desde lejos. Por cierto, antes de que iniciáramos esta transmisión, veíamos el ingreso de los romeros de Cotobrus, que ellos están disfrutando también de esta Eucaristía y también de esta fiesta en honor a la Virgen de Los Ángeles y a este cambio de ropita que, como ya lo hemos dicho, va a disfrutar ella por el próximo año. Exactamente, bueno, y ellos principalmente también porque es su diócesis la que en este momento tendría a cargo la vestición, ¿verdad?, con esos cinco vestiditos que se han escogido. Los cinco padres tienen que ver precisamente con lo que usted nos comentaba, con San Isidro en este año jubilar. Sí, exactamente. De hecho, se le concede, por decirlo así, a los organizadores de la Santa Eucaristía, corresponde a la diócesis de Cartago, evidentemente, que sea el obispo de la diócesis de San Isidro que presida la Eucaristía, por lo que ya hemos comentado, por el año jubilar de San Isidro y también el vestidito, por esa misma razón, tiene un motivo que hace referencia a San Isidro Labrado. Sí, será Monseñor Juan Miguel Castro, que es, pues, recientemente ordenado, obispo de la diócesis de San Isidro. Yo me siento muy contento porque yo no soy de Cartago, pero soy de la zona de los santos y es mi diócesis. Entonces, sacra, va a tener el vestidito, la vida, para que estén, que no son ustedes. Hay detallitos que a la gente... Ahí está la imagen. Ahí está la sagrada imagen, qué linda que... Es de ella y siempre emociona verla, esto es interesante. Precisamente, bueno, hay detallitos que a la gente le gusta saber. Les pregunto a ustedes, porque yo, sinceramente, los desconozco, sobre el tamaño de la imagen, las características de ella. Sí, este... bueno, la imagen creo que son 13 centímetros. 13 centímetros, una imagen chiquita. Chiquita, es de una composición de piedra volcánica, ¿verdad? Y tiene otros aditamentos, ¿verdad? Que ha sido estudiada incluso por laboratorios como el de la Universidad de Costa Rica. Acá que vemos a la imagen que la aportan, son cuatro agricultores de la zona norte de Cartago, específicamente de Santa Rosa de Oriamuno. Qué bonito detalle también, ¿verdad? Que sean los agricultores que la han visto también muy golpeados por la pandemia, padre. Sí, claro. Por un lado esto, que ciertamente es un sector muy golpeado por la pandemia, pero hay que recordar que San Isidro Labrador es el patrono de los agricultores. Claro. Entonces, creo que parte de esto, de que sean agricultores quienes la estén cargando en este momento, se debe también al año jubilar de San Isidro. Sí, y tradicionalmente también, a lo largo de los años, los agricultores cartagineses también se han hecho cargo, por ejemplo, de hacerle la carroza, de hacerle también las alfombras, en el caso de la pasada de la Virgen. Entonces, ellos siempre dándole su aporte a la Virgencita de Los Ángeles. Y bueno, hoy coincide con el tema del santo patrono, ¿verdad? de San Isidro Labrador. Exactamente. Bueno, llevamos esta transmisión en vivo desde la Basílica de Los Ángeles. Ya la imagen de Nuestra Señora está en la plazoleta el día de hoy que se prepara para cambiar de vestido. Este vestido que será instaurado por la diócesis de San Isidro del General. Veíamos ahí, como lo decía el padre Ronnie, a Monseñor Juan Miguel Castro, que es el obispo que preside... Ahí lo tenemos en imágenes, que es el que preside esta eucaristía, que se le da el honor, que es algo que también la Basílica desde el año pasado está retomando, que una diosa es vista la Virgen de Los Ángeles. Entonces, él será el que presida. Vimos ahí también en las imágenes a Monseñor Mario Quirós, que es el obispo de Cartago, a Monseñor José Francisco Ulloa, que es el obispo emérito de Cartago. Porque no sé quién era el otro obispo. No lo voy a percibir bien quién era. Creo que es el de Roma, el que está... Ah, ok, Monseñor Luis de San Martín. Exactamente. Ok, sí. Que es el que tenemos acá. Padre Ronnie, al final de estos cinco vestiditos, ¿quién escoge, quién elige el que se va a dejar la Virgencita? Yo entiendo que es una comisión especial la que tiene que hacer discernimiento de cuál de los cinco vestidos. Tal vez hace más referencia al objetivo de por qué a la diosis de San Isidro, que el año jubilado de San Isidro, etcétera, ¿verdad? Entonces, me imagino que dentro de esa comisión estará el señor párroco, ¿verdad?, de acá de la Basílica, el padre Miguel Adrián. Entonces, pues ellos tienen esa responsabilidad de entre los cinco escoger uno. ¿Y se le mide los cinco acá, en presencia del público, o ya está elegido con anterioridad? Yo creo que sí se le mide. Sí se le mide. Sí se le ponen porque la diócesis se deja uno y los otros ahí ya los tienen repartidos, tal vez algún centro especial. En el caso de la arquidiócesis de San José, el año pasado se habían repartido en diferentes parroquias y obras sociales. Entonces, sí se le prueban los vestiditos a la imagen, sí se le ponen y se le deja al final el que queda para que lo tenga todo el año. Ahí la tenemos en imágenes, en ese resplandor hermoso que también todos los años es retocado, ¿verdad, padre? Sí, claro, es retocado, hay una familia de joyeros en Cartago, en Los Valles, que se encargan de eso. Sí, no sé si les parece, porque escucho aplausos y nos quedamos con un poquito de ambiente, para que la gente también en la casa pueda emocionarse como nosotros acá, al tener a nuestra madre, la Virgen de Los Ángeles, tan de cerca en esta linda tradición, en esta fiesta, el Día del Peregrino, Misa de la Vestición. El honor, la música y la luz, el marco, la palabra y el color, ¿quién será la mujer, el rey y el abrador? Mi boca es su dolor, el sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es su amor, 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 María En el jardín que a Dios enamoró. 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 En el altar es una oración que se eleva al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Ese es el signo de elevación. Una oración que se eleva a Dios. En estos momentos ya se prepara el Monseñor Juan Manuel entonces. Para dar inicio. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días a todos. Un saludo muy cordial para los hermanos obispos, sacerdotes, diáconos. A todos los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Y hermanos y hermanas aquí presentes. Con mucha alegría en este primero de agosto. Como ya es costumbre se celebra esta Eucaristía. En el marco de la vestición de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Y en este año muy particularmente en el año jubilar en honor a San Isidro. Hemos sido invitados, la Dioses de San Isidro el General. A participar de esta hermosa celebración. Agradecemos a nuestro Dios esta invitación. Y que la bendición vaya para todos los fieles, sacerdotes. Y todos los que trabajan de una u otra forma en esta querida diócesis de San Isidro del General. Con alegría y con mucha esperanza vivamos esta Santa Eucaristía. Con humildad, ante la presencia del Señor, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a nuestro Dios. Recemos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 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 Paz a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria En la mano nos glorificamos Te bendecimos y te adoramos Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Señor, Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Jesucristo, Jesucristo bonico, hijo Señor Dios, cordero de Dios Hijo del Padre Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Tú, que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú, que quitas el pecado del mundo Tú, que quitas el pecado del mundo Tú, que estás sentado a la mixta En piedad de nosotros Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Jesucristo Con el Espíritu en la gloria De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Oremos lleno de esperanza Oh Dios, que por la encarnación de Tu Hijo Ha llenado el mundo de alegría Concédenos a los que veneramos a Su Madre Causa de nuestra alegría Permanecer siempre en el camino de Tus mandamientos Para que nuestros corazones Estén firmes en la verdadera alegría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La alegría es expresión de un corazón Que ama apasionadamente Y que se siente amado Ese es el genio femenino de María Expresado en su regocijo Por las cosas grandes que ha hecho Dios con su pueblo Como lo sigue haciendo en Costa Rica A través de este santuario tan querido Escuchemos ahora la palabra de Dios Y contagiémonos del gozo del Señor Lectura del profeta Zacarías Alégrate y goza La alegría es expresión de un corazón de Judá Sobre la tierra santa Y elegirá de nuevo a Jerusalén Calle toda carne ante el Señor Cuando se levanta de su santa morada Palabra de Dios Me alegro con mi 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 Dios Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán las generaciones Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos Y a los ricos los despide Pacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Bien En este momento entonces Pasamos a la parte de la Santa Eucaristía De la proclamación del Santo Evangelio Ciertamente en este momento Vemos como se van a venerar El Libro de los Santos Evangelios Toda la palabra de Dios Ciertamente es importante Es especial Pero cuando hablamos de los Evangelios Estamos hablando De esa palabra que el mismo Cristo Jesús Nos dejó Y son de algún modo Este pues El camino Como Jesús dice Yo soy el camino La verdad y la vida Ser cristiano es seguir los Evangelios Y en este caso La palabra de Dios toda Especialmente el Evangelio Nos recuerdan como El Señor A través de la Virgen María Ha querido regalar maravillas A la humanidad Y también una invitación A que todos como María Proclamemos siempre al Señor Por las maravillas Que hacen cada uno de nosotros ¿Una liturgia especial En esta Santa Eucaristía? Pues en sí mismo El rito de la veneración De los Evangelios Pues se está dando Como de ordinariamente El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En esta Santa Eucaristía Gloria a ti Señor Amén 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 Muy querido Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, Obispo de San Isidro Monseñor Luis Marín de San Martín, Obispo, Subsecretario del Sínodo de la Santa Sede Monseñor José Francisco Joa Rojas, Obispo Emérito de Cartago Querido Sacerdote, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Amados, Fieles en el Señor Con manifestaciones de fe y gratitud, los fieles cristianos del país Han querido expresar su amor y devoción a la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles En estos días de peregrinación, agradeciendo a nuestra Madre su auxilio En estos años en que hemos estado en situación de pandemia A nivel del país como también a nivel mundial Si bien es cierto que hemos retomado nuestra visita Al Santuario Nacional de la Negrita de los Ángeles Como pastores, no hemos dejado de orar y pedir por todos ustedes Costarricenses Haciéndonos siempre presente Y sobre todo en la festividad del 2 de Agosto Pidiendo por el bien espiritual Y la protección de nuestra salud Para bien de todos De igual manera Oramos para que ante las reaperturas que gozamos Sea para agradecer al Señor Las oportunidades que la vida nos da Para continuar Nuestro itinerario de vida en el Señor Y de igual forma El cuidado de nuestra salud Un motivo Un elemento muy presente En medio de nosotros Hoy 1 de Agosto Como parte de las festividades En nuestro Santuario Nacional Se realiza un signo importante Para nosotros los creyentes Que nos anima a contemplar la figura de María Como aquella que está siempre A la escucha Al servicio Del Reino de Dios En efecto Con el signo de la vestición Queremos seguir modelando nuestra vida Con los sentimientos de Jesús Y por supuesto Con los sentimientos de María Su madre No entendamos La vestición Como un simple ropaje externo O ceremonia que siempre realizamos Al contrario Miremos con ello Elementos particulares Que enriquecen nuestra vida Que enriquecen nuestra vida de fe Nuestro amor a Dios Nuestro amor a la iglesia Y nuestra devoción también A María Y con ello La noble intención De un pueblo Que anhela Honrar a María Como parte de su fiesta nacional Que el Tico Acompaña y celebra Su devoción A la Madre de Dios Con el signo del vestidito A la negrita de los ángeles Queremos ofrecer Nuestras necesidades Ahí En ese ropaje Hermanos Van nuestras oraciones Nuestras intenciones Nuestras necesidades A María Y encontrarnos con ella Para glorificar A su Hijo Jesús Como pueblo necesitado De la acción de Dios De su mediación Y su misericordia En fin Queremos Hermanos Colocar en María En su regazo Materno Ha sido la frase Que en esta novena Hemos meditado mucho Colocar ahí Con toda confianza Nuestras necesidades Muy sentidas Propias Y reales Al amparo de aquella Que sin duda alguna Sabrá Sabrá presentar Ante la presencia De su Hijo Nuestras súplicas E intenciones Colocar en María Nuestras más honda Necesidades De un pueblo Peregrinante Pero que sabe Confiar en ella Que es Madre del consuelo Amparo Amparo nuestro Refugio También Salud De los enfermos Con toda confianza Con toda confianza Queremos entonces Colocar En la Madre de Dios Hacia su Hijo Jesús En esta nuestra reunión litúrgica En que se convierte Un encuentro profundo E íntimo Con Dios A través de su Madre Donde ciertamente Un signo Tan simple Como lo es Su vestición Se convierte En una expresión De fe De confianza Y solicitud A María Como Madre El costarricense Que intercederá Ante su Hijo Por nuestro país Por el bien De todos En esta ocasión Hemos querido Pedirle Como ya sabemos A la diócesis De San Isidro El general Que confeccione U ofrezca El signo Tan expresivo Que engloba Nuestros sentimientos Que expresa Nuestro querer Que sea La diócesis También Con toda confianza A la reina De los ángeles Que manifieste Sus necesidades A ella Porque sabemos Que nos escucha Así que agradezco Profundamente A Monseñor Juan Miguel Castro Rojas Su anuencia En acoger Este Gran detalle Para nosotros Muy significativo Que para nosotros Es importante Porque así En el corazón De María Estará de una forma Muy particular Las súplicas Y necesidades De la comunidad Diosesana De San Isidro Y también Las necesidades Intenciones De todos Nosotros Quisimos En esta ocasión Realizar La solicitud Porque recordemos Que estamos En el año Jubilar En honor A San Isidro Labrador Patrono De nuestra Iglesia Hermana Del sur Del país Por consiguiente Nos honramos Nuevamente De sentir Sus vínculos De unidad De fraternidad De comunión De oración En nuestras Iglesias Particulares Y San Isidro Porque celebramos También Sus cuatrocientos Años De canonización La vida De un santo Que en la iglesia Sigue dando Mucho ejemplo De trabajo Y oración Que nos enseña A poner en las manos De Dios Nuestro esfuerzo Para que Dios Fecunde la tierra Bajo la intercesión De San Isidro Patrono De muchas De nuestras Comunidades A nivel Del país Muy estimado Por los Agricultores Y Agricultoras Quienes Pidiendo Su auxilio En el quehacer Cotidiano En el cultivo De la tierra Es por ello Que también Como beneficio De su intercesión Tenemos este año Jubilar Dedicado A él Teniendo Distintos Puntos De veneración De este gran Intercesor A lo largo De nuestro país Que sean Hermanos Hermanas Este signo Este año Jubilar De mucho Bien De mucho Provecho Espiritual Para todos Nosotros Queremos Entonces Tener así Un pensamiento Importante Como le decía Para nuestra Hermana Dios De san De san Isidro El general A toda La comunidad Diocesana Por supuesto A los distintos Sectores Al conglomerado Laical Religioso Religiosa Vicarías Predíteros Predíteros Diáconos En fin Que esta celebración Sea una manera De alentar A todos De estimular A nuestros Trabajadores De animar A nuestros Agricultores Por sus Esfuerzos Luchas Que no son Pocas Que Dios Siga fecundando A través De sus manos La tierra Que ella Se siga De ella Se siga Extrayendo El alimento Para nosotros Y que de sus Siebros Y cosechas Se den Condiciones Más justas Que puedan Recompensar Su esmero A la hora De cultivar La tierra Y la colocación De sus productos En el mercado Amado Fieles De una forma Rápida Queremos Justificar Nuestra Franca Intención A través De este Signo Tan Expresivo En torno A la celebración De las fiestas Nacionales Del 2 de agosto De alguna U otra manera Queremos hacer Muy presente En María La fe De un pueblo La fe Del costarricense La invitación Que hemos hecho También A nuestra Hermana Dios Y de San Isidro Que se erige Desde la zona De los santos De los territorios Del sur De la provincia De Punta Arenas Que confluyen Con la frontera Con Panamá Tener muy presente A todos Quienes Aportan En la mano De obra De este De este Importante Territorio Del país A las distintas Parroquias Que conforman A la diócesis De San Isidro En fin A todos Aquellos Quienes Enveran Por sembrar La simiente Del evangelio A lo largo De la diócesis De San Isidro También Queremos poner En la intención De María Este camino Sinodal Que estamos Realizando En nuestro país Y en el mundo Como la invitación Que el Santo Padre Nos ha hecho Y colocar En María Los esfuerzos Que se realizan A nivel De Concientización Y práctica En este estado Permanente De sinodalidad En que nos Encontramos Aprendamos De María Este camino Esta invitación Que nos ha hecho Así como María Hermanos Nosotros Estar Con La iglesia Y caminar Con ella Como Como lo hizo María Madre De la iglesia Se nos ha invitado A mantener Una actitud Orante Que importante Es este elemento De oración En medio De nosotros En este proceso Eclesial Una oración Que se suscita Desde la escucha Permanente De la voz De Dios De su palabra De su mensaje Que llega A nuestra vida Permitamos Que el Espíritu Renueve Nuestros sentimientos En el Señor Especialmente Hoy en esta ceremonia De la vestición De la imagen Sagrada De la reina De los ángeles Que el Espíritu Logre Transformar Nuestros pensamientos A veces Tal vez Un poco Egoístas Por actitudes Que digan De un camino Perseverante En nuestra Conversión Fortalecido Siempre Con la gracia De Dios Un camino De sinodalidad Es el camino De la iglesia No es un camino Más Es el camino De la iglesia Es la peregrinación Nuestra Pues implica Bien sabemos Caminar juntos En la riqueza De nuestra Particularidad Solo el Espíritu Puede congregarnos En este signo De unión Y caridad Sigamos El ejemplo De aquella Que solicita En la oración Nos dice Que el camino De sinodalidad Se vive En escucha En oración Y en la caridad Dejemos Dejemos hermanos Que estos tiempos De sinodo Sean tiempos De esperanza Dejemos Que la brisa Fresca Del concilio Siga Reavivando El rostro De la iglesia Ella siempre Joven Y hermosa Como estrella Luciente Quien acoge Y acompaña El quehacer De su hijo En medio Del mundo Un rostro De iglesia Cercano Lleno de fe Y gozo Que sigue convocando A tantos niños Jóvenes Adultos Peregrinos En fin A todos nosotros Quienes Hemos visto En estos días A tantos Hermanos Y hermanas Que han peregrinado De distintos puntos De nuestro país Acudiendo De alma Y corazón A rendir Su homenaje De gratitud A la reina De los ángeles Como madre Que acompaña A nuestra Oración A nuestra Nación Que en el día De hoy Nuestra celebración Sea un cántico De la avanza Como escuchamos Hoy en el evangelio Que sea María Quien nos lleve A proclamar Ante su hijo Las maravillas Porque el poderoso Siga haciendo Grandes obras En nosotros Que Dios Nos acompañe Y que la llena De gracia Siga Amparándonos En este camino De comunión Y alabanza Al todopoderoso Mi saludo Y oración Hermanos Y gratitud A todos ustedes Dios Les bendiga Bien Escuchábamos La homilía De Monseñor Mario Quiroz Obispo de Cartago Creíamos que iba a ser Monseñor Juan Miguel Pero no es el señor Mario El que dio la homilía Sí Una homilía Muy 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 bonita Muy reflexiva Como suele ser Monseñor Mario En la que Pues Nos recuerda Precisamente A que se debe Que se le haya solicitado A la diócesis De San Isidro General A través de la persona De su obispo Monseñor Juan Miguel Castro Pues que se haya Confeccionado El vestidito De nuestra señora Para este Para este año Allá En aquella diócesis Pues Por lo que dijimos El año jubilar De San Isidro Labrador Y todo lo que significa San Isidro Para el país Muchas parroquias Lo tienen por patrono Y también Lo que significa Él para los agricultores A Dios Padre de bondad Que ha constituido A la Santísima Virgen María Como Reina De los Ángeles Y causa De nuestra alegría Pidamos Que escuche Nuestras súplicas Pues recurrimos A la intercesión De tan buena madre A cada petición Respondemos Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Por la iglesia Comunidad de fe Animada por el espíritu De la sinodalidad En la misión Para que bajo El amparo maternal De María Seamos entusiastas En el anuncio Del evangelio Especialmente A los tristes Y desanimados Roguemos al Señor Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Por los gobernantes Y servidores públicos Para que el deseo De una patria Más justa Próspera Y solidaria Se consolide En los valores Cristianos De la dignidad El ser humano Y el acceso De los menos Favorecidos A los recursos Necesarios Para una vida Digna Roguemos al Señor Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Por los hermanos Y hermanas Que en este día Peregrinarán A este santuario Nacional Para que el amor Por la negrita De los ángeles Se traduzca En una vida Cristiana Edificada Sobre los sacramentos Sobre los sacramentos La palabra De Dios Y la solidaridad Con los menos Favorecidos Roguemos al Señor Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Por los devotos De la negrita De los ángeles Que a través De un vestidito Expresan su amor A nuestra madre Del cielo Para que tomen Conciencia De que el amor A la virgen Se expresa En el profundo deseo De seguir a Jesús Con todo el corazón Dando testimonio Del evangelio Roguemos al Señor Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Por la diócesis De San Isidro Del general Para que al ofrecer Este gesto De amor A la virgen María Crezca en su deseo De fortalecer La experiencia De vida Familiar Y de trabajo Honrado Como San Isidro Labrador Roguemos al Señor Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Por nosotros Que celebramos Con alegría Esta Eucaristía Y en María Reconocemos La causa De nuestra alegría Para que corramos Presurosos A cumplir La voluntad De Dios Como lo hizo María Al visitar A su prima Isabel Roguemos al Señor Mira a la madre De tu hijo Y escúchanos Dios Padre eterno Que la bienaventurada Virgen María Reina de los ángeles Nos ha dado Una intercesora En el cielo Escucha Las súplicas Que confiados Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén ¡Gracias! 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 La Madre del Señor Darnos un corazón Grande para amar Darnos un corazón Un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos llevando el Evangelio Anunciando a Cristo el Salvador Hombres nuevos trayendo esperanza A los pueblos sedientos de amor Darnos un corazón Un corazón grande para amar Darnos un corazón Un corazón fuerte para luchar Otro Un corazón Un corazón ¡Gracias! 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 Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, y proclamar tu grandeza en esa memoria de la Virgen María, tu hija amada. Su nacimiento dichoso anunció la alegría a todo el mundo, su maternidad virginal manifestó la luz gozosa, su vida humilde ilumina toda la iglesia, y su tránsito glorioso la llevó a los cielos, donde nos espera como hermana y madre, hasta que podamos alegrarnos con ella, contemplándote para siempre. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno de sal, el cielo y la tierra. Santo, 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 Dios del Universo, lleno de alegría. Santo, 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 Dios del Universo, lleno de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a su discípulo, diciendo, Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Mario, obispo de esta iglesia de Cartago, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Gracias. 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 En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, oh reo de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Amén. Estimados fieles, les pedimos que por favor permanezcan en su lugar y uno de los ministros se acercará para que puedan recibir la Sagrada Comunión. Vamos entonces a esta parte muy especial también de la Santa Eucaristía, que es la Comunión. Por ser en un lugar abierto, se va a hacer muy controlada, Padre. Sí, claro, y con muchísimo cuidado, ¿verdad?, por lo que significa. Entonces, normalmente se le pide a los diáconos presentes que ayuden en la administración de la Santísima Eucaristía y también algunos sacerdotes que se desplazan a los diferentes lugares donde están los fieles esperando recibir la Santa Comunión. ¿Se guarda el rito de la vestición para el final, antes de la bendición, Padre, o después de la bendición? No, sería entonces, hasta donde yo entiendo, debería ser después de la bendición, ¿verdad?, para terminar la Santa Eucaristía y seguir el rito, aunque también, igual, más bien, perdón, después de la oración postcomunión que llamamos, sigue inmediatamente el rito de bendición del vestido y de la vestición de la imagen de la Virgen, entonces, al final la bendición. ¿La imagen se pasa al altar para ese momento? Entiendo que sí, ¿verdad?, normalmente es lo que acostumbran, que después de que ya está la imagen vestida y colocado también incluso el respandor y estas cosas, se pasa la imagen otra vez a su trono en el altar mayor de la Basílica de los Santos. Precisamente, bueno, vemos aquí una plazoleta ya con un poquito más de gente, de cuando inició la misa, el clima ha favorecido bastante, compañeros, es una mañana fresca, ventosa, también eso está ayudando para que la gente permanezca aquí, a pesar de eso, vemos muchos fieles ya con sus sombrillas abiertas para protegerse del sol. Sí, como que bajó un poquito el sol, ojalá que no llueva. Ha bajado el sol y este vientito cartaguito a veces significa que va a llover un poquito, ¿verdad? Ojalá que no, pero sí pareciera como que amenaza un poquito de agua, por lo menos como un temporalito, una cosacita. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, pero... Y la Virgen interceda para que venga mucha gente. Sí, exacto. Igual la gente va a venir, eso sí es que ya a los romeros nadie los detiene. Así es, bueno, también como desde el 23 de julio mucha gente está caminando, eso ayuda también a despejar un poco, exactamente, la cantidad de personas que se espera que lleguen normalmente el primero de agosto. Vemos aquí muchas de las personas que están recibiendo en este momento la Santa Comunión, y como ustedes lo decían, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, por tratarse de esta actividad en la cual se está dando el homenaje a este rito de la vestición en honor a la Virgen de Los Ángeles. Sí, bueno, muy importante también este padre, lo que destacaba, ¿verdad?, Monseñor Mario Quiroz en la homilía, y tal vez podemos hablar un poquito acá de ese momento, donde él decía, ¿verdad?, o explicaba más bien, por qué cada diócesis tiene a cargo de esta y la Virgen por año. Sí, entiendo que esto viene siendo una tradición que se está asumiendo apenas, creo, el año pasado, que como estábamos precisamente también con año jubilar de San José, entonces se le pidió a la arquidiócesis. Ahora, año jubilar de San Isidro, se le pide a la diócesis a Isidro del General, pero también decía, Monseñor, algo muy bonito, y era que, pues, a través de este signo de que el vestidito fuese traído de una X diócesis, pues significaba también la manera en cómo la iglesia oraba, particularmente por las necesidades de esa diócesis que tiene a cargo la vestición de la imagen de la Virgen María. Si bien todo el país, y es algo que destajo, que me gustó mucho, de la homilía de Monseñor, decía, bueno, en este vestidito que le estamos poniendo a la Virgen María, estamos depositando en ella todas nuestras necesidades, todas las situaciones difíciles que estamos pasando de todo el país, especialmente de la diócesis particular encargada de la vestición, pero creo que, confiados, ¿verdad?, en que María Santísima de verdad tiene un poder de intercesión grande por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, y mencionó incluso algunas de las aculatorias hermosas, soletanías que tenemos nosotros en honor a la Santísima Madre, ¿verdad?, como protectora, abogada, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, también protectora de aquellos que les está haciendo falta salud, etc. Entonces, hay todo un sentimiento muy lindo, a través del cual, pues, Monseñor nos ayudaba a entender, no es solo una tradición, sino un signo que ciertamente nació como una tradición, pero que asume un significado religioso, espiritual, importante para los costarricenses. Además de este significado religioso, está el sentimiento de agradecimiento, tras dos años de pandemia, en los que lamentablemente muchas familias perdieron a seres queridos, muchas de ellas vienen hoy también a darle gracias a la Virgen de los Ángeles por haberlos dejado estar bien con sus familias, a pesar de tanto dolor que vivieron muchos hogares costarricenses y que aún siguen viviendo, la pandemia no ha terminado también. Exactamente, sí, la pandemia no ha terminado ciertamente, pero bueno, también creo que ya lo peor sí que pasó, y pues, yo creo que el país entero ha sufrido, ha sufrido todavía consecuencias a nivel económico, todo esto, pero ciertamente tal vez lo que más ha impactado a muchos hogares costarricenses es la pérdida de los seres queridos, ¿verdad? Porque ciertamente esto ha dejado problemas económicos y esto, pero el señor es providente, de alguna manera se sale de esto, pero ya la gente que sufrió por perder uno o más familiares víctimas de la pandemia, pues lógicamente esto ha significado mucho dolor, y yo sé que mucha gente ciertamente si bien viene a darle gracias a Dios porque lograron librarse de todo esto que pasó, también otros vienen a poner a los pies de la madre el dolor, ¿verdad? El dolor sentido, pero también la acción de gracias porque se logró pasar. Exactamente, sí, inunda, sin duda alguna, el sentimiento de la pandemia. Muchos de los vestiditos también son precisamente en agradecimiento por alguien, yo leía por ahí un testimonio de alguien que salió de cuidados intensivos y entonces en agradecimiento hizo vestiditos para la Virgen, y la idea era traerlos a cabo, bendecirlos y después regalarlo a familias que hubieran pasado algo parecido. Sí, sin duda alguna, casos muy especiales, conozco uno particularmente, un vecino de Teljar del Huarco, una persona que estuvo en cuidados intensivos más de 10 meses, logró superarlo bajo todo pronóstico, la familia tuvo que despedirse en varias ocasiones de él, y bueno, la Virgencita de Los Ángeles lo libró, y hoy afortunadamente esta persona está retomando nuevamente su trabajo, tiene que realizar terapias de respiración y demás, pero es un testimonio de los milagros que la Virgencita de Los Ángeles hace, y que también muchas familias que tal vez ahorita nos están escuchando, pueden decir, bueno, a mí también la Virgen me salvó, o tal vez se llevó a mi familiar, pero me está dando la fortaleza para asumir esa pérdida, ¿verdad? Que también la Virgen es la que nos ha acompañado en este momento tan difícil. Habrá familias que afortunadamente no han tenido esa pérdidas, pero hay otras que necesitan esa fortaleza, y la Negrita de Los Ángeles es la que se las ha dado. Ella intercede, sin duda alguna, por todas esas familias. Intercede, no nos abandona, es la madre que Cristo nos dio, es de la cruz, y por siempre será compañera de la iglesia que peregrina hasta el cielo, y la iglesia somos los bautizados, entonces compañera de cada uno de nosotros en nuestro peregrinario. Le agradecemos a todas las personas que se han unido a esta transmisión especial que le llevamos a través de Canal 13, de Radio Fide, San José TV, Radio Nacional, que está también enlazada, y las diferentes redes sociales en esta misa de la vestición, que así popularmente se conoce. En pocos minutos, ya al finalizar el rito de la comunión, entonces se estará procediendo ya a escoger el vestidito de los cinco que ya están preescogidos para que la Sagrada Imagen lo porte durante el próximo año. Jason y Padre Ronnie, bueno, para la gente que apenas está conectando y que tal vez no sabe este detalle, estos cinco vestiditos fueron asignados a la diócesis de San Isidro General, como parte de una tradición que ya lleva dos años consecutivos, el año pasado le correspondió a la diócesis de San José, en este caso es, bueno, por el año jubilar y también porque se cumplen 400 años de la canonización de San Isidro Labrador, estos cinco vestiditos, como ya Jason bien lo indicaba, serán medidos hoy a la Virgencita de Los Ángeles, uno de ellos será el que ella porte por el próximo año, y también es tradición que las personas traigan sus propios vestiditos aquí a la Basílica de Los Ángeles para recibir la bendición, luego de esto entregárselos a alguna persona enferma o darlos en promesa a la Virgen de Los Ángeles. Ahí tenemos imágenes, ¿verdad?, de toda la creatividad de la gente, eso es muy bonito también, porque creo que cada detallito de los vestidos tiene un significado para la familia. Exactamente, sí, todo lo que se borda, por decirlo de algún modo, tiene algún significado para la familia que ha hecho el vestidito. Y es un gesto muy bonito, sin duda alguna. Hay señoras, inclusive, que se dedican a esto, ¿verdad?, muchas familias les contratan esos vestiditos con mucho tiempo de antelación para traerlos hoy, primero de agosto, aquí a Cartago. Sí, ya tienen las medidas, ¿verdad? Sí, sí, 20 centímetros. 20 centímetros es lo que mide exactamente. Sí, qué bonito saber todo este tipo de detalles, ¿verdad?, que tal vez muchas personas desconocen y que es bonito conocerlos en este tipo de transmisiones. También ya lo indicábamos, pero para la gente que tal vez está apenas conectándose, inició como una tradición a lo interno de la iglesia, en la cual los encargados eran los que hacían la medición, algo muy privado, se fue haciendo más grande, las personas también a modo de fe y a modo de promesa le hacían su propio vestidito a la Virgen. Hubo momentos, inclusive, hace décadas, o sea, una década, tal vez, en las que llegaban más de 10 mil vestidos, y ya ahí, bueno, es cuando la tradición cambia un poquito. Exacto, ya ahí dijeron, ya no se los podemos probar todos, ¿verdad?, mejor les damos una bendición, porque era una bendición general y llegó de otro modo, se escoge y que le va a tocar. Exactamente, sí, hay como preescogidos, ¿verdad?, o se encarga, precisamente, ¿verdad?, como lo decía el padre, el tras anterior por la pandemia, este, que estamos ahorita por el año jubilar de San José y ahora le corresponde la diócesis de San Isidro, habrá que ver si anuncian hoy a quién le correspondería el próximo año. Habrá que ver, sí, vamos a ver si, porque también hay que ver si tal vez en el transcurso del año, digamos, se suscita a nivel universal de la iglesia o a nivel este, de la provincia eclesiástica de Costa Rica, algún acontecimiento que, digamos, dé motivo de pedirle a X diócesis que elabore el vestidito, ¿verdad?, pero esperamos en Dios, porque me parece una tradición muy bonita, que se siguen encomendando a las diferentes diócesis del país esto. Así es que esto ya, como lo decíamos, ¿verdad?, ya trascendió, ya no es algo solamente de Cartago, ¿verdad?, es algo nacional. Prueba de ello es ahorita que estamos llegando a través de los medios de comunicación también a todo el país, ¿verdad?, por diferentes plataformas y otros medios de comunicación también que están transmitiendo. Así es, antes recuerdo que inclusive había señoras aquí en Cartago que tenían como tarea realizarle los vestiditos a la Virgen. Sí, incluso en algún momento se encargaban alguna congregación también, ¿verdad?, de hermanas o religiosos para que pudieran realizarlo. Por muchos años así fue, padre. También sí, exactamente. Siempre han habido personas que se les encarga que lo hagan a partir del momento en que ya se decide que no se prueben todos, sino que se destine a alguien especial para hacerlo por la situación que decías. O sea, mil o más vestidos, estarlos probando uno por uno, pues eso es un poco complicado, ¿verdad? Sí, ¿no? Y además que tienen que resguardar también el cuido de la imagen, que no se puede estar tocando, ¿verdad?, porque es una imagen muy antigua, de muchos años, entonces tiene que tener ciertas características especiales también y el estarla manipulando también puede provocar que se deteriore. Durante el año en el que va a lucir este vestidito no se le toca, entonces no se le da ningún tipo de mantenimiento. No, no. Se mantiene tal cual. Así como sale ahorita, entonces así se mantiene. Tiene el vestido metálico, ¿verdad?, que es el resplandor que vemos. Y entonces el encajito es el que se le sale. En realidad el vestidito queda por dentro del resplandor. Diría mi mamá, que me está escuchando en mi casa, es toda una muñequita, ¿verdad?, la Virgen de Cáceres. Queda, pero como engalanada, queda, ¿verdad?, con la mejor gala. Sí, exactamente. Y bueno, es expresión de un pueblo que le ama, ¿no? Exactamente. Y que la tiene como amparo. Entonces, este, es muy significativo ciertamente para todo el pueblo costarricense esta celebración. Y vamos a continuar entonces con la Santa Eucaristía en este momento ya que vendría la bendición, Padre. Exactamente. Después de la oración poscomunión seguiría entonces todo el rito de bendición de vestidos y de vestición de la imagen. Exactamente. Ahí tiene que, está colocada en el templete, en un lugar especial, la tienen que bajar y ponerla entonces en el altar principal, donde se haría, y qué bonito que también por medio de la televisión, y ojalá que la gente también pueda apreciarlo, se pueda ver todo esto, ¿verdad?, porque lo vamos a tener muy de cerquita. Sí. En primer plano. Exactamente, ¿no? Y lo bonito que sea también aquí en el templete y en la plazoleta, donde muchas personas tienen un acceso más abierto para poder disfrutar de cerca esta hermosa tradición. Es como la oportunidad de tenerla cerca, ¿verdad?, porque siempre la vemos en el trono que queda altito, ¿verdad? Es alto, claro que sí. Entonces aquí es como la oportunidad de tenerla cerca, de verla pasar. Exactamente. Bueno, ahí yo creo que ya se están preparando para hacer este rito que estamos esperando con muchas ansias, ¿verdad? Ya queremos saber cuál de esos vestiditos va a aportar la sagrada imagen. Y de esta manera entonces creo que hay como un significado de trasfondo que es el año jubilar, sin duda alguna. Claro que sí. Me imagino que las personas que estuvieron a cargo de estos cinco vestiditos están muy emocionadas. Debe ser algo impresionante para ellos a nivel de fe y también a nivel artístico, porque son realmente obras de arte esos vestidos. Sí, sin duda. Excelente. Yo creo que hay que destacar también algo muy importante con respecto al año jubilar de San Isidro Labrador. Es que San Isidro Labrador fue un hombre casado con Santa María a la Cabeza. Entonces yo creo que... ¿Santa también? Sí, Santa también. San Isidro Labrador y Santa María a la Cabeza, así le decían, o se conoce. Y creo que en este sentido pensar también todos los matrimonios que están hoy viendo desde la casa o acá esta Santa Eucaristía. Pensar que también a través de San Isidro Labrador podemos poner en las manos del Señor y de María a los matrimonios y a las familias, ¿verdad? Qué bonito, Padre. Ese detalle está muy bonito. Así es. Un dato muy interesante. Y también, bueno, nosotros aprovechamos aquí también para para orar por todas las familias costarricenses, también, por todos los matrimonios. Dios Todopoderoso, confirmanos en la fe de estos misterios que hemos celebrado y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen, Dios y Hombre Verdadero, derogamos que por la fuerza salvadora de su resurrección, merezcamos llegar a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera de corazón agradecer la presencia de cada uno de ustedes, quienes embellecen esta mañana esta plazoleta, así llamada de la Basílica, donde hemos celebrado hoy la Santísima Eucaristía, invocando el auxilio permanente a la Reina de los Ángeles, que ella, que es Madre Nuestra, alcance también para cada uno de nosotros su amparo, su auxilio y su protección. Desde luego, a los hermanos y hermanas de la diócesis de San Isidro, el General, aquí presentes, a tantos peregrinos que han venido de distintos puntos de esta hermana diócesis, que el Señor les bendiga y les acompañe al Señor Obispo, aquí presente, a Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, a los sacerdotes religiosos, religiosas, muchísimas gracias de verdad por la presencia de todos. De una manera particular, quisiera agradecer al Señor la presencia de Monseñor Luis Marín de San Martín, Obispo, Subsecretario, Delegado de la Comisión Sinodal de la Santa Sede, que ha estado con nosotros en estos días, animando, fortaleciendo, invitándonos a esta reflexión sinodal, a este estado en el cual, por la Iglesia, nos llama en estos tiempos. Muchísimas gracias, Monseñor Luis, por su presencia, por su testimonio, nuestra humilde oración en su servicio, en su ministerio. Dígale, por favor, al Santo Padre Francisco, de este pueblo costarricense, que reza por él, por el Santo Padre, que lo ama también, y que siempre, pues, tiene nuestra patria, un lugar, un espacio, y la oración y apoyo por él. Nuestra oración siempre hay fidelidad en su magisterio. Como signo de ello, también, pues, hermanos, hemos querido ofrecer, bueno, es un signo pequeñito, pero de parte nuestra, grande, queremos ofrecerle a Monseñor Luis este vestidito, que luego se lo iremos a colocar a las imágenes veneradas de la Reina de los Ángeles. Gracias, Monseñor Luis, trae el escudo episcopal de Monseñor Luis, como un signo, también, de su paso, de nuestro recuerdo allá, cuando lo tenga en sus manos, en la Santa Sera. Invitarles, hermanos, para mañana, nuestra celebración solemne, el 2 de agosto, a las 9 de la mañana. Entonces, aún continúa nuestras festividades, nuestro amor, nuestras celebraciones. Mañana, igualmente, les esperamos. Dios les bendiga. Antes de la bendición, quiero agradecer mucho a Monseñor Mario Quiroz, a todos los que nos han hecho la invitación, para participar en ese día tan especial, a todos los sacerdotes de aquí, de la Basílica, en la presencia de su querido párroco, el habernos invitado para participar en esa celebración. Agradecemos a muchas personas que hicieron llegar a Radio Sinaí, allá en San Isidro, los vestiditos, y uno de ellos, pues, será colocado aquí, a la imagen de la Virgen de los Ángeles. Que Dios les bendiga mucho. Y en nombre de toda, toda esa querida diócesis, de San Isidro, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, muchos laicos, y tantas, pero tantas personas que peregrinan por esas tierras, el agradecimiento. Y en esta Eucaristía hemos orado, muy especialmente, por todos ellos. Que Dios les siga concediendo paz, fortaleza, fe, esperanza, y todos sigamos caminando unidos. Y que los dones presentes en María, siempre estén en el corazón de cada uno de ellos. Gracias de todo corazón. Vamos a darles la bendición. A mí me enseñaron que es de bien nacidos ser agradecidos. Y ahora, al partir, al dejar esta bendita tierra de Costa Rica, en esta visita breve, pero intensa, quiero dar las gracias de corazón a todos ustedes. porque me regreso a Roma con el corazón lleno, lleno de esperanza, lleno de alegría. Un agradecimiento muy especial al obispo de esta diócesis, monseñor Mario, al obispo emérito, a todos, monseñor José Miguel, Juan Miguel, a todos ustedes. Yo, cuando he venido aquí, venía a una tierra un poco desconocida. Conocía el santuario por los libros, por las referencias. Ahora lo he visto en persona. Ha entrado en mi corazón. Pongo todo el sínodo, este camino sinodal en el que estamos, a los pies de nuestra madre, nuestra señora de los ángeles. Que ella nos ayude a todos nosotros a lograr el sueño del Papa Francisco, el sueño de todos nosotros. Una iglesia más viva, más coherente, más alegre, más fraterna, más cercana. Una iglesia más de Cristo, enraizada en el pueblo de Dios. Yo me llevo, desde luego, el vestidito, lo pondré ahí, en mi despacho del sínodo, y les tendré muy presentes. Lo tendré allí y me encomendaré a nuestra madre del cielo. Pero os llevo, sobre todo, en mi corazón. Os llevo en mi corazón. Tenéis un hermano, un amigo, que está con vosotros, junto a vosotros. Por supuesto, que la primera vez que vea al Papa será ahora, a final de mes, cuando el consistorio. Le hablaré de Costa Rica, le hablaré de la experiencia del santuario de nuestra señora de los ángeles. Rezamos unos por otros. No nos olvidéis en vuestra oración, porque necesitamos vuestro apoyo y vuestra ayuda. Dios os bendiga y nuestra señora de los ángeles os proteja siempre. Muchas gracias, hermanos, amigos. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano, mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes su abundante bendición. que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron el autor de la vida. Y todos ustedes, reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaño hoy y siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Amén. Bien, entonces, después de esta bendición, el amor es expresado en los más pequeños pero significativos detalles. Eso es evidente en el rito que vamos a contemplar y en los testimonios de fe y devoción que hay detrás de cada vestidito que se ha traído a esta Eucaristía. Contemplemos en silencio y agradecimiento este hermoso detalle del pueblo de Costa Rica a su patrona, orando de manera especial para que Dios nos revista de Cristo por intercesión de María. a continuación, el obispo bendecirá todos los vestidos traídos por el pueblo y colocará posteriormente el vestido a Nuestra Señora de los Ángeles. Sí quedó para el final entonces, Padre, después de la bendición este rito. Sí, exactamente, teníamos, según nos habían enviado, ¿verdad?, todas las celebraciones de hoy y de mañana que era antes de la bendición del presidente de la celebración, pero bueno, ya vemos que ha quedado como un rito, digamos, aparte, si se quiere, de la celebración eucarística. Sí, en estos momentos también entonces se procede a bendecir con agua bendita, ¿verdad? Oración, y es más la oración, la oración de bendición y se rocea, si se gusta, con agua bendita. Dios inefable que ante la creación del mundo constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas y en tu admirable designio de bondad uniste a Él a la Santísima Virgen para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva, la excelsa hija de Sion que uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel, la servidora pobre y humilde de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que bendigas estos signos que con amor han elaborado tus fieles en honor de la madre de tu Hijo, que tu pueblo goce siempre de su protección, que tenga una fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad, que tenga fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad, que trabaje por la paz y luche por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo en el amor a ti y a los hermanos, llegue a la ciudad eterna, donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reina, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Es importante resaltar que se bendijeron los cinco vestiditos que se lo van a probar a la imagen, pero en estos momentos también se rocía con agua los vestiditos que los fieles han traído acá hasta la plaza. Sí, exactamente. En realidad la oración de bendición fue ciertamente para estos cinco, pero para todas las personas que trajeron vestiditos para bendición. Lo hacen de una manera más ordenada, entonces han pasado algunos al frente también para que tengan la presencia también de este acto de una manera ordenada. Sí, igual digamos, vamos a ver si las personas, todas las que están en la Santa Eucaristía y que traen sus vestiditos también en sus vestiditos han quedado bendecidos aunque tal vez no les llegue el agua bendita, eso es muy importante. Es importante porque no crees que como no me cayó el agua entonces no quede bendito. Exactamente, sí. Sí, sí. También darle este vestidito que va para Italia, eso también es una muestra muy linda de la solidaridad costarricense. Sí, es que Monseñor Luis Marín de San Martín ha estado aquí en la diócesis de Cartago y también en otras partes del país en algunas celebraciones y reflexiones importantes con el tema del camino del próximo sínodo que es el sínodo de la sinodalidad. Entonces, pues claro que me parece un signo bellísimo de parte de Monseñor Mario el Obispo acá de Cartago este signo de regalarle a él un vestidito a la Virgen de los Ángeles un gran recuerdo que se lleva y que de alguna manera pues también nos hará presentes allí por donde Monseñor Luis está sirviendo a la iglesia. Así que es en la subsecretaría de redacción. No, de la comisión del sínodo ¿verdad? Digamos la actividad del sínodo que llamamos Sino de los Obispos es una actividad ordinaria en la Santa Sede hay sínodos ordinarios y extraordinarios y para esto para la organización de los sínodos hay una comisión de la Santa Sede y en este caso para este particular del sínodo que vamos a tener al entrante Don Luis o Monseñor Luis Marín de San Martín es uno de los secretarios. Ok, interesante el dato ha estado por acá en un congreso teológico como parte de la celebración organizado aquí en la diócesis de Cartago exactamente como parte también de la celebración de esta fiesta nacional de Nuestra Señora de Los Ángeles entonces si hay mucha gente con vestido ¿verdad? Sí, eso es lo más lindo de esta festividad de esta actividad que celebramos los primeros de agosto sin duda alguna lo más lindo es el fervor ver la emoción con la que las personas llegan aquí con la ilusión de llevarse su vestidito bendecido como ya les he dicho en varias ocasiones muchos casos vienen para regalárselo a alguna familia que lo necesite alguien que esté pasando por un momento difícil alguna persona enferma también hemos escuchado muchos testimonios de personas que han sanado gracias a este regalito a este vestidito uno de los milagros de los tantos milagros que hace la Negrita de Los Ángeles Sí, entonces ahora aquí vemos en imágenes al Padre Miguel Adrián que es el que va a quitar el resplandor de la Sagrada Imagen para sacar la imagen santa y ponerla en el altar para probarle entonces los vestiditos qué nervios daría ¿verdad? Sí, pero también muy emocionante muy emocionante como sacerdote ¿verdad? si es alguna responsabilidad propia del rector de la Basílica de Los Ángeles o es una persona digamos que definan para poder hacerle el cambio al vestido no, normalmente es responsabilidad del rector de la Basílica de Los Ángeles de alguna manera el rector de la Basílica de Los Ángeles se convierte en un custodio muy importante de la imagen sagrada Sí, tiene que ser con mucho cuidado como vemos en las imágenes ahí va a salir la imagen con el vestido de San José entonces ese vestidito se le retira y se le prueban los cinco vestiditos que ya fueron bendecidos perdón, el joven que está ahí con el padre es Fernando Soto que es de la familia del Valle que siempre han cuidado todo lo que es la joyería de la imagen vean que linda la imagen wow el momento el momento que todos esperábamos definitivamente el momento cúspide de esta hermosa celebración ahí le prueban el primero que tiene el escudo de él de él de Monseñor Juan Miguel vamos a ver seguramente ese no ah no ese es el que le regalaron le regalaron a él que más bien es el escudo episcopal de Monseñor Luis ah que bonito que bonito detalle que lindo si muy bonito no se ustedes pero yo estoy super emocionada se me pone la piel de gallina donde escucho los aplausos de las personas y ver esta imagen tan hermosa de la Virgen de Los Ángeles ese es mi preferido vamos a ver si ese es el que a mi más me gusta también que tiene la imagen San Isidro San Isidro si le prueban de primero muy muy bonita la imagen verdad sin el resplandor que pocas veces tenemos la oportunidad de verla así ese con el escudo de Costa Rica con unas guayas moradas son verdad son unas guayas moradas con una bandera de Costa Rica los costados y el escudo muy bonito muy muy típico si ese yo imagino que se va a inclinar más por uno que tenga a San Isidro o algún signo del santo ese es el escudo de Monseñor Juan Miguel de él exactamente ajá ahí lo tenemos entonces si le quedan a la medida obviamente ya está la medida exacta con ese encajito que es el que resalta después cuando se le pone el resplandor ese es el tercero verdad que le prueban ese es el tercero si no me equivoco vamos a ver ese es el que tiene el Cristo Redentor si el famoso Cristo de la Piedra el que ya no existe ya no existe porque un rayo lo despedazó ya no existe pero siempre ha sido muy significativo de la diócesis si lo van a volver a hacer si no me equivoco ajá parece que está en intención por lo menos y ese es muy bonito porque tiene tienen el símbolo de la Virgen María con un pico y una pala de agricultor patitas de café de mi querida zona de los santos porque pertenece a la diócesis de San Isidro aquí hay representación de todos verdad Jason eso me parece muy bien vamos a ver yo diría que debe estar entre el San Isidro y el de San Isidro se está celebrando que estuvieron el de San Isidro vamos a ver será que le dan no no ese es otro de San Isidro el otro está San Isidro con los rodillas con los rodillas con los rodillas vamos a ver Jason entonces tenemos que dar un momentito para ver dale hay otro ese es más mariano mariano sí debe tener algún significado para alguien ¿verdad? tiene la la M estéticamente está muy lindo estéticamente está muy bonito muy bien hecho vamos a ver si lo muestra a la asamblea cuál escogen ahí le van a poner más hay otro igual con el signo mariano el signo mariano la corona de reina esos hilos dorados quién sabe si serán hilos de oro padre ignoramos de aquí no podemos verlo de aquí no lo podemos ver es difícil confirmarlo corazón es maculado de María le probaron más ¿verdad? sí eso les iba a comentar bueno yo no sé ya llevo contabilizados como unos ocho no sé si estoy en lo correcto ahí quedan todavía me quedan yo creo que ya estos son tal vez traídos por otras personas no necesariamente la diócesis los primeros cinco si tienen relación con la diócesis sí que eran los que conocíamos ¿verdad? que éramos exactamente previamente escogidos estos seguramente son para alguna algo especial algo especial sí que son muy lindos ¿verdad? muy hermosos están también muy bonitos y ahí vemos la imagen hermosa ¿verdad? tal vez pueda ser para rescatar un poco la idea de antes de que se probaban todos o más ¿verdad? un corazón con espinas ¿verdad? me parece sí ese más bien es un corazón de Jesús ¿tiene presente en qué año fue la última vez que se dejaron de medir todos los que llegaban? sinceramente no fue cuando estaba el padre Jorge de Isolorza no sé sé que fue cuando estaba él pero no sé podríamos decir unos diez años tal vez posiblemente sí una década tal vez porque el padre Jorge dice hace como unos diez años que ya no está y él fue el que ya dijo ya no podemos jugar tantos ¿verdad? tantos vestidos si todo el mundo quería que le probaran el vestidito que traían ¿verdad? ya lo escogió ya lo escogió ay vean ay el que tiene las matitas de café bueno vean Jason no le escogieron a San Isidro pero escogieron el signo y las herramientas de los agricultores que hacen referencia también a San Isidro yo sé si es de San Isidro Costa Rica año jubilar con unas matitas de café ¿verdad? característico de la zona de Pérez Celedón y la zona de Los Santos que pertenece a esta diócesis un color amarillito muy bonito y es entonces el que va a aportar la imagen de nuestra señora de Los Ángeles la M del signo mariano con el pico y la pala que significan las herramientas del agricultor muchas felicidades a las manos que hicieron este hermoso vestidito un orgullo sin duda alguna saber que la Virgencita lo va a vestir por los próximos 365 días si que bonito para mañana para la fiesta nacional que ya lo va a tener y ahí tenemos entonces la imagen también preciosa y les describimos a todos los que siguen esto por radio también se ha escogido un vestidito que a los costados tiene unas matitas de café tiene el signo de María en letras y un pico y una pala que significan las herramientas del agricultor de los agricultores se hace referencia sin duda alguna a San Isidro Labrador también que es el patrono de los agricultores de los agricultores en este año jubilar que hemos venido destacando desde que iniciamos esta transmisión especial que les llevamos de manera conjunta Canal 13 San José TV Radio Fides y Radio Nacional Sabe que me dio la sospecha que lo eligió ahí y lo eligió el obispo y lo eligió él sí, eso le iba a decir no lo tenía como escogido porque estaba hablando ahí como con el rector con el que está ahí de ceremoniero estaba difícil la decisión porque la verdad es que todos estaban muy lindos y cada uno con un detalle muy especial y muy icónico también sí qué bonito ¿verdad? obviamente el fruto del café que por muchos años también fue la actividad más importante del país ahora que se ha destacado tanto a nivel internacional el mismo Papa ha dicho el mismo Papa lo ha dicho el mejor café del mundo el mejor café del mundo sí lo ha dicho por dos ocasiones sí 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 por dos ocasiones públicamente pero hace poco que tuve la oportunidad de acompañar a Monseñor Mario a Roma y que estuvo él en una audiencia general Monseñor le llevó café y a Monseñor Mario el Papa lo volvió a decir el mejor café del mundo el mejor café del mundo bueno y ahora y ahora que hablan del Vaticano que también la Virgencita tuvo su propia celebración allá ¿verdad? sí ya creo que ya pasó ¿verdad? porque salían de la iglesia de Santa Ana ajá ¿verdad? y peregrinaban por dentro del Vaticano hasta llegar a los jardines donde está donde está la imagen el muro de Doña Paula Sáenz el mosaico el mosaico exactamente muy muy bonito trasciende frontera sin duda alguna totalmente totalmente bueno y hay muchísimas filiales también a lo largo y ancho del país que están dedicadas a Nuestra Señora que tienen también su celebración algunos peregrinos y parroquias también parroquias sí debe estar emocionado Monseñor Juan Miguel sí no es para menos sí definitivamente bueno y que tengamos la oportunidad también nosotros como fieles poder tener estas imágenes de la sagrada imagen tan cerca tan bonita tan radiante estas imágenes que bonito verdad o sea la imagen se describe por sí sola el fervor de las personas de cómo disfrutan esta tradición de cómo se toman el tiempo para venir aquí hasta Cartago a ver esta celebración como lo dice Jason a ver a la Virgencita en su máximo esplendor de cerca poder llevarse un vestidito ya bendecido ya sea para tenerlo en sus hogares para otorgarlo a alguna persona enferma para intercesión de algún milagro es una actividad que llena los corazones de los marianos y también de los católicos en general sí definitivamente hemos sido testigos de una celebración que expresa realmente ese fervor de los costarricenses y que nos emociona padre claro que sí algunos signos presentes en este vestidito en un primer lugar el signo mariano maría bajo la vocación de la Virgen de los ángeles la pala la diosa de San Isidro es una diócesis campesina 100% con gente trabajadora muy buena siempre trabajando y llevando los productos a muchos lugares aquí está el signo de la pala también encontramos el signo del café es una zona muy cafetalera y es de algunos de los lugares donde se produce un café muy bueno de exportación y por detrás viene diócesis de San Isidro un poco algunos de los signos por supuesto dentro del jubileo en honor a San Isidro agradecemos nuevamente el honor que nos han dado de poder confeccionar este vestidito y el agradecimiento a todos los que también hicieron llegar esos vestiditos allá a la diócesis bueno y ahora lo que sigue nuevamente es se le pone resplandor a la imagen y es resguardada hasta el trono verdad donde va a permanecer no van a cerrar la basílica durante todo el día ni la madrugada para que todos los peregrinos puedan llegar ahí a sus plantas justo y necesario después de dos años de nuevo romería me parece a mí me gusta mucho este discernimiento del rector del padre Miguel Adrián y de todo el equipo que a él le ayuda de permitir sobre todo este año mucha cercanía a la imagen lo más cercano que se pueda porque son dos años en que el pueblo costarricense no expresaba este fervor a la madre de Dios entonces creo que es muy importante el detalle en otras ocasiones había una hora en que ya la basílica se celaba exactamente en esta ocasión va a quedar abierta toda la noche toda la madrugada va a haber actividades eucaristías exposición del santísimo en realidad si como dice el padre muchísima cercanía si incluso va a haber una eucaristía a medianoche es cierto para los peregrinos es que sinceramente es de felicitar es de felicitar todo esto porque es que la gente viene a ver a nuestra señora yo con todo respeto pienso que no se deben de cerrar las puertas de la basílica y pues no va a pasar nada sinceramente gracias a Dios hay mucha mucha seguridad en este sentido y la gente viene con mucho respeto además hay que destacar eso que la gente viene a orar a dar gracias y como dice el padre que bonito poder venir y cumplir su promesa de rodillas hasta los pies de la legrita hasta el altar y yo agrego a lo que estás diciendo la gente viene a cuidar a la mamá exactamente no le van a hacer ningún daño y la mamá no le cierre las puertas de su casa a sus hijos cuando llegan entonces es muy significativo verdad yo creo que me parece fabuloso y este no sé si ahora van a tener ahora la imagen tal vez un poco en base en el altar que en el trono en otras ocasiones se ha hecho que no la suben de una vez al altar al trono sino que se mantiene un rato en el altar pero bueno ya esto lo veremos pero aún así yo creo que lo más importante es que el templo se mantenga abierto para que los fieles lleguen hasta los pies del altar mañana que la misa es un poquito más temprano nueve de la mañana igual a las ocho y media más o menos la vuelven a sacar se vuelve a repetir el mismo rito sí exactamente se hace la vamos a ver se llama la procesión de entrada entonces la procesión de entrada de la eucaristía de la solemnidad de Nuestra Señora de los ángeles inicia en el altar mayor y empezamos los sacerdotes en la procesión hasta llegar al templo y lógicamente después de los señores obispos que van a estar en la eucaristía viene la imagen de María se ha invitado el día de mañana a los sacerdotes que cumplen 25 años de ordenados entre ellos el padre Ronnie van a tener el honor mañana verdad sí nos han pedido que ojalá estemos tempranito para poder trasladar la imagen desde la basílica hasta el templo cuando cierran las celebraciones cierran con la pasada de la virgen el próximo 3 de agosto o hay alguna otra actividad más relacionada a la fiesta mariana yo creo que sí es el 3 de agosto porque ya estando la imagen allá en la catedral pues lógicamente más bien celebraciones se hacen más allá verdad las celebraciones fuertes acá en la basílica pues ha sido toda la novena verdad de Nuestra Señora hasta mañana hasta mañana 3 de agosto exactamente vamos a tener entonces la Santa Eucaristía en transmisión también en conjunta el día de mañana a partir de las 8 de la mañana estaremos con detalles con pormenores y este llevando todo esta celebración todo este fervor y ahora sí ya la imagen va para adentro así es dentro de unos minutitos vamos a tener también reacciones con las personas asistentes a la misa con nuestra compañera Katia Meneses que se encuentra en el sector más cercano a donde se está realizando esta misa vemos aquí también que siguen como asistentes los romeros de Cotobrus que ingresaron acá a la basílica de los ángeles también bueno los de Pérez Celedón que son por decirlo de alguna manera los invitados de honor hoy verdad claro imagínese la felicidad de que la imagen tenga representación de ellos pues sí yo creo que a todos nosotros los fieles cristianos católicos y para todos aquellos que tienen fervor a la Santísima Virgen María estos son celebraciones realmente hermosas lindas emocionantes renuevan la fe por decirlo de algún modo verdad renuevan la fe y creo que nos abre como una esperanza verdad una esperanza logramos salir adelante hemos tenido luchas batallas toda una nación salió este del problema serio de la pandemia gracias al auxilio a la protección a la intercesión de la Santísima Virgen María y pues aquí vamos verdad entonces esto precisamente el peregrinar verdad y esto que hacemos en este momento una procesión es para recordar que estamos en camino nosotros peregrinamos en la tierra somos peregrinos y en este peregrinar siempre nos acompaña la Santísima Virgen María sí y repetimos nuevamente toma un peso importante este año después de dos años de no hacer romería entonces esto todavía significa nos conmueve más nos emociona más porque estamos regresando como dice el lema que la misma basílica ha utilizado regresando a la casa de la mamá y es particularmente emocionante ver como las personas adelantaron su romería desde el 23 de julio día que inició la novena en honor a la Virgen de los Ángeles era impresionante la cantidad de personas que venían verdad bajando hasta hasta Cartago y aquí ha sido una fiesta desde ese día este fin de semana que estuvo nuestra compañera Ana Marta Arce también veíamos la cantidad de personas que se acercaban yo le decía a Ana Marta Ana Marta hoy parece primero de agosto ha sido muy lindo ese sentimiento ese fervor de las personas que tal vez no podían hacerla el propio día pero tomaron su tiempo de venir y cumplir su promesa bueno los que lograron entrar a la iglesia que está abierta hasta las 7 y 30 de la noche pudieron entrar de rodillas y todo siempre bajo el orden y la devoción que se merecen este tipo de actividades si es importante hacer ese llamado también a todos los que van a hacer la romería los que vienen de camino que recuerden mantener el orden seguir las indicaciones la basílica está recomendando no quedarse tanto tiempo adentro para que más personas puedan ingresar que pueda fluir hay mucha gente que quiere entrar hay mucha gente que quiere recibir los diferentes servicios que hay acá de la basílica entonces que todos colaboremos que todos hagamos caso porque eso es muy importante que recojamos los desechos que no traigamos animales etcétera todas las recomendaciones que las autoridades han dado Jason aprovecho que estás mencionándolo porque lamentablemente este fin de semana ocurrió una situación muy triste una persona cardiópata lamentablemente falleció realizó la romería tuvo afectación en su salud y falleció en el hospital Max Peralta y también atendieron a otra persona que sufrió un infarto la fe no importa desde donde se vive padre verdad las personas que están enfermas que no se expongan y que lo vivan desde sus hogares hay que ser prudentes verdad también ciertamente el señor nos cuida pero creo que en este sentido tenemos que ser prudentes y medirnos muy bien si podemos o no podemos hacer una romería y también pensar que hay muchas maneras de agradecerle al señor las cosas buenas que nos ha dado a través de la intercesión de la Santísima Madre verdad si no podemos si no estamos seguros que esto lo podamos realizar mejor no lo hagamos sin duda alguna Dios sabe y la Virgen sabe cuál es el sentimiento cuáles son nuestras mayores necesidades independientemente si usted que está en casa y quiere darle su petición a la Virgencita de los Ángeles pero no tiene las condiciones físicas para hacerlo pídalo ahí en la intimidad de su casa Dios y la Virgen escuchan no se exponga y por supuesto también aplaudimos a las personas que lo pueden hacer y que lo hacen con esa devoción exactamente bueno ya nosotros acá casi estamos concluyendo con este con esta transmisión especial que les hemos llevado desde el templete de la Basílica de los Ángeles la imagen ya con su nuevo vestido ingresa a su casa al trono de la Virgen de los Ángeles en esta ya procesión donde se dirige hasta la el interior de la Basílica de los Ángeles para que todos los romeros y todos los peregrinos que el día de hoy se acerquen acá puedan llegar de rodillas o de la manera que quieran hacerlo hasta las plantas de nuestra Madre Santísima Jason vamos a darle el pase a nuestra compañera Katia que Katia nos tiene impresiones con los asistentes a la misa y también esas personas que tuvieron la oportunidad de llevarse un vestidito ya bendecido Katia adelante bueno ya estamos aquí recién ha pasado la imagen de la Virgencita de los Ángeles patrona de Costa Rica y como usted decía Eisel hasta que nos da escalofríos no solamente de tener tan cerca esta imagen sino también de ver el fervor del pueblo costarricense y vamos a conversar con una de las cartaginesas que me estaba contando aquí en off que cuando estuvo hace 15 años ya era una niña y tuvo la oportunidad de ser una de las monaguillas que estuvo aquí incluso hasta tocó la Virgencita la imagen de la Virgencita de los Ángeles así es muchas gracias por la oportunidad de comentar mi historia hace 15 años embarazada yo para mi hijo menor tuve la oportunidad de leer la primera lectura y de ser parte de una ceremonia tan importante y tan especial e incluso a la hora de quitarle la primer vestimenta lograr acercarme a ella y con el pañuelito que llegaba poder tocarla personalmente ¿qué se sintió tocar esa imagen? es una sensación divina inexplicable que lo llena uno de gozo y te marca la vida muchísimas gracias a esta cartaginesa que nos ha acompañado a indicarles que ya están listos las personas de San Vito de Cotobrus quienes estuvieron aquí en la toda la misa de la vestición de la Virgencita de los Ángeles escuchemos parte de las declaraciones de las instrucciones que está dando aquí uno de los guías aquí de Cotobrus de San Vito de Cotobrus a todas las personas sí, sí buenos días es que nos van a permitir pasar luego de que la imagen ya ha ingresado al templo a la basílica entonces ya nos piden que entremos despacio y pues las ciertas directrices que hay que dar pues la gorra a la hora de entrar y sombreros etcétera verdad muchísimas gracias así que ya ellos están aquí listos todos muy valientes es de admirar esta labor que han hecho ellos este sacrificio que le han hecho para la Virgencita de los Ángeles para nuestro Señor Jesucristo pero Jason usted tiene más información en el estudio principal muchísimas gracias a Katia por este reporte que nos hace desde la plazoleta ahí en la basílica como lo decía ella donde acaba de pasar la imagen ya para resguardarse desde la basílica nosotros les queremos hacer una invitación muy especial porque hay actividades acá durante toda la tarde a partir de la una tendremos un concierto en la tarima principal que estará a cargo de Radio Fides tendremos el rezo de la coronilla a la divina misericordia a las tres de la tarde después habrá el rosario de los pueblos a las cinco de la tarde a las seis una santa eucaristía desde el templete a las ocho hay serenata a la Virgen que esa es una tradición que vuelve también que por muchos años no se hizo a las ocho y treinta juego de pólvora habrá un concierto después de las nueve hasta medianoche que habrá otra acaristía a las dos de la mañana habrá adoración eucarística entonces son muchas actividades realmente las que hay para disfrute de todos los peregrinos si usted no va a caminar puede venirse aquí y también vivir de cerca hasta fiesta la pasaba bonito porque uno aquí también se siente en ambiente padre ¿verdad? un ambiente muy hermoso fervoroso de mucha fraternidad cristiana de contemplar testimonios maravillosos de fe de personas que llegan a los pies de la Virgen a contarnos cosas muy lindas que el Señor por su intercesión pues ha hecho en ellos y este y nada pues envolvernos en este en este lema si tan hermoso que han escogido para este para este año los organizadores de todo lo que acontece en torno a Nuestra Señora de los Ángeles María de nuevo caminamos a tus regazos ¿verdad? entonces sentirnos muy animados y participar en todo lo que podamos muchas gracias y bueno gracias por acompañarnos también muy buenas tardes con mucho gusto y bendiciones para todos bueno padre muchas gracias de verdad por esos comentarios tan atinados y por la participación de dos cartagos en esta transmisión que Dios lo bendiga padre y muchas gracias para servirles gracias a vos Jason también y bueno a las 12 de mediodía para la gente que nos está viendo en Canal 13 vamos a tener también el noticiario en vivo desde acá entonces los invitamos desde ya Jason también va a estar con nosotros en una entrevistita en el noticiero entonces nos vemos dentro de unos minutitos bueno y recordarles que mañana a partir de las 8 de la mañana tendremos transmisión conjunta nuevamente para la Santa Eucaristía de la fiesta nacional entonces para que no se lo pierdan vamos a tener entrevistas vamos a tener pormenores y por supuesto la Santa Eucaristía muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por su sintonía continúe con nuestros medios de comunicación amparo de pecadores a ti clamamos señora escucha nuestros clamores a ti clamamos señora escucha nuestros clamores mamá mamá puedes hacerlo te amo mamá sigue viviendo esta es la primera y última vez que ser egoísta lo que tus hijos te desean de corazón doctor ya hablé con mi mamá muchas gracias no